Episodio 37. La silla de ruedas. ¡Venga, vamos! Buenos días, Niebla. Buenos días, Pedro. Buenos días, viejo. ¿Cómo va con el puente? No va mal. Voy atrasado y tengo que trabajar los domingos. ¡Oh! Hoy ha llegado una carta en el tren. Para la señorita Rottenmeier. Está dentro con Heidi y Clara. Pero controla tus cabras. Recuerda que no le gustan. Sí, lo haré. Que tengas un buen día, Pedro. Para ti también. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días. Jovencito, tengo una carta para usted. ¿Una carta? Gracias, jovencito. Heidi, ¿hoy podrás venir conmigo a la pradera? Hoy tendría que quedarme con Clara, Pedro. ¡Oh! No puede venir en su silla de ruedas. Por supuesto que no. Es mejor que os quedéis aquí. No has venido ni una sola vez desde que Clara está aquí, Heidi. No está bien para un general de las cabras. Siento haberla alejado de ti, Pedro. Sé que la echas mucho de menos. Bueno, sobre todo por las cabras, ¿sabes? Están acostumbradas a tenerla cerca. Heidi, ¿podrías ayudarme a sacar a Diana y Blanquita del establo? Vamos, chicas. Hora de ir a la pradera. Heidi, ¿vendrás mañana a la casa del árbol? Es domingo. Puedes venir cuando quieras. Pasaré el día allí. Intentaré venir, Pedro. Claro. Bien. De acuerdo. ¡Nos vemos mañana! ¡Que tengas un buen día! Y tú también, Pedro. ¡Nos vemos mañana! ¡Venga! Heidi. Es fantástico. ¿Qué? Mi padre y la abuela van a venir en unos días. ¿De verdad? La carta era de mi padre. Van a venir. Estoy tan feliz. Oh, deberíamos practicar aún más para que les puedas enseñar lo que has progresado. Es una idea genial, Heidi. ¡Sí! ¡Lo estás haciendo muy bien, Clara! Sé que puedes hacerlo. Solo un paso. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo! ¡Sí! ¡Es fantástico, Clara! Me... me... me siento genial. Oh, Clara. Tu padre y la abuela estarán tan contentos. No puedo esperar a verlos. ¿Puedes traerme la silla? Quiero sentarme. Y ahora un descanso. Pedro me ha invitado a su casa del árbol y me gustaría que vinieras a verla. ¿De verdad? Pues claro. Eres mi amiga y no quiero dejarte aquí sola. ¿Crees que la señorita Retenmeyer nos dejará? Cuando le expliquemos tus progresos, seguro que sí. No. No puedo dejar que vayáis al bosque. No es seguro. Pero iremos con mucho cuidado, señorita. Y estaremos con Pedro. Y volveréis oliendo a cabra. Estornudaré toda la noche. Hoy no tiene las cabras. Es domingo. Por favor. Clara ha trabajado tan duro esta mañana. Se merece una recompensa. De acuerdo. Pero volveréis temprano. Y no quiero que os ensuciéis los vestidos. ¿De acuerdo? Sí, señorita. Nos llevaremos algo para comer. No puedo esperar a que veas el escondrijo de Pedro. ¡Perfecto! ¿Qué sucede? ¡Mira! ¡Una ardilla! ¿Dónde? Me ha oído. Pero la has visto, ¿no? Era tan mona. Venga, vamos para allí. Pedro nos está esperando. ¿Está muy lejos? No, casi estamos llegando. Está muy cerca. Estoy segura de que te encantará. La casa del árbol es un sitio tan bonito. ¿Crees que podré escalar hasta arriba? ¡Oh, es bastante alto! ¡Heidi! Pero seguro que Pedro sabrá cómo subirte. ¿Ha venido con ella? ¡Oh! ¡Oh! Ya verás, la vista es espectacular desde arriba. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Estás ahí? ¡Qué raro! Debería habernos oído. Puede que aún no haya llegado. ¡Oh, no! Los domingos, Pedro está aquí como un reloj justo después del amanecer. Espera aquí, voy a comprobar arriba. ¡Pedro! ¿Pedro? ¿Pedro? ¿No está ahí? No lo entiendo. Hay flores frescas y pan en la mesa, pero Pedro no está. Puede que olvidara algo y volviera corriendo a casa. Claro. Lo esperaremos aquí abajo. ¡Heidi! ¿Podríamos comer ahora? Me muero de hambre después de tanto entreno. ¿Por qué no? Pedro ya comerá cuando llegue. Pedro, ¿ya has vuelto? ¿Va todo bien, querido? Ahora no quiero hablar, abuela. Espero que no se haya metido en un lío. A lo mejor debería acercarme a su casa. ¿Y qué pasa si está de camino y os cruzáis? Y no quiero que me dejes sola en el bosque. Por supuesto que no te dejaré. Debemos volver antes de que la señorita Rattenmeyer se preocupe. Y preguntarle si puedes ir a ver a Pedro. Y asegurarte de que esté bien. No siento tanto. Ojalá hubieras visto el interior de la casa. Seguro que Pedro te habría subido. Está bien, Heidi. Ya tendremos tiempo para eso más tarde. Habéis vuelto. ¿Cómo ha ido? ¿Te lo has pasado bien, Clara? Sí, estuvimos de picnic en un claro. El bosque es precioso, aunque no vimos a Pedro. Estoy un poco preocupada. Debería ir a comprobar que esté bien en su casa. No, Adelaida. Se ha hecho muy tarde. Ya lo verás cuando recoja a las cabras. ¿De acuerdo? Estoy segura de que si hubiera pasado algo ya tendríamos noticias. Que no haya noticias es una buena noticia. Supongo. Y ahora, ¿por qué no entras y descansas antes de cenar, Clara? No estoy cansada, señorita. Y como papá y la abuela van a venir pronto, me gustaría practicar. Has tenido tu paseo por el bosque. Ahora quiero que descanses un poco. Ya practicarás antes de cenar. ¿Puedo intentar llegar a la cabaña caminando? ¿Estás segura? Espera, te ayudaré. Gracias. Vamos a intentarlo. Clara, querida. Es fantástico. No me había dado cuenta de lo mucho que has progresado. No me había dado cuenta de lo mucho que has venido. No me había dado cuenta de lo mucho que has venido. ¡Habria! ¿Vale? Pedro, ven, por favor. ¿Pedro? ¡Pedro! ¿Abuela? Ven aquí, querido. Ven aquí, querido. Ah, estoy segura de que Heidi no pretendía traicionarte llevando a su amiga. ¿Has hablado de esto con ella? ¿Pedro? Lo he intentado. Debes intentarlo otra vez con las palabras correctas. Las amistades son como una Ederwaste. Son especiales y hermosas, pero necesitan muchos cuidados. Intenta hablar con tu amiga, ¿de acuerdo? Clara ha progresado tanto, estoy segura de que caminará. Debo decir que la has cuidado muy bien, Adelaida. Muchas gracias. Su madre estaría tan orgullosa de ella. Seguro que sí. ¿Y cómo era? La señora Sesiman, ¿cómo era? Era muy cariñosa. Y una dama encantadora. Clara se parece mucho a ella. ¿Cree que yo le habría gustado? Seguro, Adelaida. Estoy convencida. He descansado. Hora de practicar. Es nuestro lugar secreto, Heidi. Y Clara no es bienvenida. Me sentí traicionado. ¿Lo entiendes? Sí, eso es. Eso es exactamente lo que le voy a decir. Hola, Pichí. Hola, Pichí. Hola, Pichí. Hola. Eso es, Clara. Solo un paso más. ¡Lo estás consiguiendo! ¡Es increíble! Clara, es maravilloso. Creo que necesito mi silla de ruedas. Estoy muy cansada. Por supuesto, querida. ¿Adelaida? Voy a buscarla. ¿Lady? ¿Estás bien? ¡Abuelito! Dejamos la silla de ruedas fuera y ya no está. Vamos a echar un vistazo. Bueno, he llegado hasta el bosque, pero no la he encontrado. He buscado por toda la cabaña, pero no está aquí. No lo entiendo. Es increíble. Una silla de ruedas no puede desaparecer así. Lo cierto es que hoy es un día extraño. Primero Pedro nos invita a la casita y no está allí. Y ahora la silla de ruedas. Algo pasa. No te preocupes. Pedro vendrá por la mañana y hablarás con él. Y sobre la silla de ruedas iré a la aldea y le diré a Juan que me ayude a construir una nueva. Todo irá perfectamente. Y yo iré con usted. No te preocupes, Clara. Seguro que volverán con una nueva silla de ruedas para ti. ¡Oh! ¡Ese debe ser Pedro! Ahora sabremos qué le pasó a ayer. ¡Buenos días, Pedro! Hoy no quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Dímelo, Pedro! ¿Por qué? Llevaste a Clara a la casa del árbol, Heidi. Traicionaste el juramento. Pero... pero yo... Estaba allí, esperándote. Y luego vi cómo llegabas con Clara. Por eso me fui. No pensé que te importara. Clara es mi amiga y me gustaría que fuera tu amiga. Pues deberías preguntarme si me importaba. Y además, desde que ha llegado, no hemos hecho nada juntos. ¡Oh, Heidi! ¡Oh, Pedro! Clara es como una hermana para mí. Y ya sabes que no puede pasear por las montañas. Debo ocuparme de ella para que pueda caminar y hacer cosas juntos. ¡Yo no quiero hacer cosas con ella! ¡Ha robado nuestra amistad! ¡Y tú la has dejado! ¡Oh, Pedro! ¡Si no puede caminar! ¡No debería estar aquí! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Es tan injusto, Pedro! ¡No es culpa suya que necesite mi ayuda! ¡Deberías entender! ¡Lo que entiendo es que has olvidado nuestra amistad! ¡Y el juramento! ¡No, no lo he hecho! ¡Y ahora Clara podría irse si el abuelito no encuentra otra silla de ruedas! ¡Ha perdido la suya! ¡Pues os está bien! ¡A las dos os han castigado! ¿Por qué eres tan malo, Pedro? ¡No deberías decir esas cosas! ¡Pues lo he hecho! ¡Porque lo mereces! ¡Porque ya no eres mi amiga! ¡Y ahora tengo que irme! ¡Pedro! ¡Déjame en paz! ¡Tengo trabajo que hacer! ¡Ahora que ya no eres general de las cabras! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¡Heidi! ¡Oh, Pedro! ¿Heidi? ¿Clara? ¡Estás caminando! ¿Lo... ¿Lo estoy? ¡Clara! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Clara! ¡Lo has hecho! ¡Jajaja! 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 Buenos días, chicas! El herrero tendrá una silla de ruedas nueva en tan solo unos días, Clara. A lo mejor no lo necesitamos. ¿Cómo es eso, Clara? ¡Clara! Pedro, ¿has hecho las paces con Heidi? No, y no quiero volver a oír hablar de ella. ¡Nunca! La abuela y tu padre estarán tan felices y orgullosos. ¿Y se sorprenderán tanto? Y es todo gracias a ti. Tú creíste en mí cuando los doctores dejaron de creer. Tú hiciste todo el trabajo. ¿Eres feliz? Soy feliz, pero lo sería más si tú y Pedro hicierais las paces. Yo también. Ha ido demasiado lejos. ¿Lo intentarás? Lo haré. Mañana. Episodio 38 ¡Mai, papá! ¡Mai, papá! ¡Mai! ¿Heidi? ¿Heidi? Buenos días, Clara ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien, supongo Aún puedo moverlas ¿Necesitas ayuda para bajar? No, quiero hacerlo sola Por primera vez Con cuidado Buenos días, señorita Oh, Clara Buenos días a ti también, querida Aún no me puedo creer que ahora puedas caminar Lo sé, es fantástico, ¿no cree? Y cuando en unos días lleguen papá y la abuela Nos lo vamos a pasar muy bien ¿Ha visto qué bien lo hace, señorita? He estado gracias a ti, Heidi Eres la mejor amiga del mundo Bueno, vamos a tomar un buen desayuno ¿Cree que hoy podríamos subir a las montañas? Me gustaría mucho Hace tanto que lo estamos hablando Oh, andar por la pradera Lo siento, Clara Pero no creo que estés preparada Tienes que ponerte más fuerte antes de ir a las montañas Paciencia Tan solo unos días más, Clara Y serás libre como un pájaro La señorita Rottenmeier tiene razón, Clara Además, hay algo que tengo que hacer hoy ¿Te acuerdas? Ah, Pedro Debes ir a la pradera con él Has pasado mucho tiempo conmigo Te mereces un día de descanso Es cierto, Adelaida Te lo mereces ¡Abuelito! Heidi ¡Buenos días! Hoy estás de buen humor Sí, lo estoy Clara casi está lista para andar por las montañas Y le has sido de gran ayuda, Heidi Siéntete orgullosa ¿Y has visto a Pedro? No, aún no Bueno, espero que no tarde mucho Hoy voy a acompañarlo a la pradera ¿Estás lista para hacer las paces? Lo estoy Eso está bien Ayer fue un poco mal educado Pero ya no estoy enfadada con él Solo espero que se haya calmado Hablaros irá bien No te preocupes Seguro que todo se arreglará entre vosotros Bueno Hora de ir a arreglar el puente Buena suerte con Pedro Niebla Tú quédate Gracias, abuelito Y buena suerte con el puente Darflip Esto es Darflip Aquí, madre Coja mi mano Gracias, querido Hemos encontrado el paraíso de Heidi, madre ¿Me acompaña? ¿Aún estás enfadado? No Ya no Mentirle a tu abuela Es algo que no está bien, jovencito Heidi es tu amiga Y sé lo molesto que puede llegar a ser Ver como es amiga de otra persona Pero tienes que hacer las paces Si no perderás a tu amiga Tengo que irme, abuela Voy a buscar las cabras de la aldea Tanto zudo como tu padre Oh, este sitio es magnífico No me extraña que Heidi estuviera tan entusiasmada con volver Seguro que a Clara le encanta Oh, se va a sorprender tanto de vernos hoy Seguro que nos espera que lleguemos tan pronto tras haber enviado la carta Buenos días Por casualidad, tú no serás Pedro El amigo de Heidi Sí Lo sabía Ella nos lo dijo todo sobre ti El general de las cabras de la aldea Yo soy la abuela de Clara Y él es el padre de Clara Seguro que ya conoces a Clara, ¿verdad? Señor Seseman Madame Bueno, supongo que tú eres a quien buscamos Es él Él rompió la silla de ruedas de Clara ¡Cogedlo! ¡Pedro! 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 Pedro Pedro ¿Podrías decirnos dónde está la cabaña del abuelo de Heidi? Por favor Oh, bueno Pasen la fuente y verán un camino que sale de la aldea hacia las montañas La cabaña del viejo está pasado el bosque Gracias, Pedro Y seguro que pronto nos volveremos a ver Sí, muy pronto, espero ¡Salvaje! ¡Pilla! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedro! ¿Dónde vas? ¿No te llevas las cabras hoy? Lo siento, Barbel ¡Hoy se quedan! ¡Ah! 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 Buenos días ¿Puedo ayudarles? Estamos buscando a Heidi y a su abuelo ¿Sabría dónde se encuentra su cabaña? Nos han dicho que solo había un camino para llegar Pero debo admitir que estamos perdidos ¡Oh! Me temo que alguien les ha gastado una broma Les han hecho perder el tiempo No pasa nada Si cogen este camino, en unos minutos irán en la dirección correcta Giren a la derecha al final y después todo recto hasta pasar por la escuela hacia el bosque Gracias, madame Que tenga un buen día ¡Oh! Y usted también Me pregunto por qué Pedro nos daría indicaciones incorrectas Heidi siempre decía que se conocía el valle muy bien ¿Sí? ¿Sí? Pedro ¿Eres tú? ¿No vas a sacar las cabras? Lo siento, abuela, pero no tengo tiempo ¿Cómo es eso, Pedro? ¿Pasa algo? Tengo que irme, abuela He hecho algo horrible y tengo que irme Pedro ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Quédate! Espera a tu madre, volverá pronto Lo siento ¡Pedro vuelve! Seguro que podemos solucionarlo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Eso es Abelaira, pasos pequeños Uno, dos, tres 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 ¡Qué divertido! Me pregunto qué estará haciendo Pedro Pero llega tarde ¿Niebla? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Heidi! Debe de ser aquí Casi estamos, madre ¡Qué prisa entonces! No puedo esperar más a ver mis dos angelitos ¿De verdad? Pero se suponía que tenían que llegar hoy No, pensaba que tardarían un par de días más en llegar ¡Oh! ¡Oh! Y no tengo nada listo Seguro que no les importa cuando vean a Clara Vamos a prepararnos para la sorpresa ¡Clara! ¡Clara, querida! ¡Papi! ¡Clara, es un milagro! ¿Puedes caminar? Sí, puedo ¡Clara, mi pequeña! ¡Abuela! Yo no me lo puedo creer ¿Cuándo ha pasado? Explícamelo todo Es un milagro No es un milagro, papá Heidi ha sido muy exigente Y el aire fresco de las montañas ha hecho maravillas Oh, mi pequeña Lo que has hecho es increíble Increíble. No me puedo creer que hayas ayudado a que Clara vuelva a caminar. Oh, gracias, Heidi. No hice mucho. Clara hizo todo el trabajo. Veo que ha sobrevivido a la vida en las montañas. Espero que estos diablillos no la volvieran loca. Tuvimos nuestros momentos, pero haber caminado a Clara ha hecho que valiera la pena. ¿Y dónde está tu abuelo, Heidi? Me gustaría darle las gracias. Ha ido a trabajar. Volverá a la hora de comer. Está construyendo un puente muy importante. También se la ha ganado, señorita. Debe ser un gran hombre. ¿Salvaje? ¿Piña? Pedro. Pedro. ¿Qué está pasando? Ah, Brígida, ya has llegado. Creo que algo ha pasado. ¿Qué? ¿Dónde está Pedro? ¿Por qué están las cabras fuera? Cogió un poco de comida y dijo algo sobre haber hecho una cosa terrible. ¿Y no sabes dónde se fue? ¡Abuelito! El señor Seseman y la abuela han llegado y han visto caminar a Clara. Oh, señor Meyer, me hace muy feliz conocerle. He oído hablar tanto de usted. Señor, madame. No podemos agradecerle suficientemente lo que ha hecho por nuestra Clara. Vamos a comer. La sopa está lista. Adelante. Lo siento. No sabía que tuvieras visita. Tranquila, Brígida. ¿Qué pasa? Viejo, Heidi. ¿Habéis visto a Pedro esta mañana? No. Le esperaba para ir a pastorear, pero hoy no ha venido a recoger a Blanquita y Diana. Ven y siéntate, Brígida. ¿Qué sucede? Le dijo a madre que había hecho algo terrible. Y se fue de la casa con algo de comida. Lo vimos en la aldea cuando llegamos. Ahora que lo menciona, parecía estar preocupado por algo. ¿En qué río se habrá metido? No te preocupes, Brígida. Lo vamos a encontrar. Entonces yo probaré en la cueva del lago. Sé que Pedro suele esconderse ahí a veces. Iré al arroyo a comprobar que no haya sufrido un accidente. Seguro que está bien. Se conoce las montañas como la palma de su mano. Nos encontraremos aquí. De acuerdo. Id a por él. Seguro que lo encontraréis. Muy rápido y a salvo. Buena suerte. Volved pronto. ¡Pedro! 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 ¡Oh, no! ¡Pedro! ¡Kadie! Quédate aquí. Ven a ver esto. La silla de ruedas de Clara. ¿Por qué está en el río? ¿Crees que es la cosa horrible de la que hablaba Pedro? Creo que sí. ¿Pero por qué, abuelito? Puede que estuviera un poco celoso de tu amistad con Clara. Y ahora le da miedo lo que haremos si lo cogemos. Tengo que encontrarlo, abuelito. Tengo que hablar con él. ¿Puedo comprobar la casita del árbol? Seguro que se esconde allí. De acuerdo. Y vuelve a la cabaña inmediatamente si no lo está. Comprobaré el puente del diablo para asegurarme de que no esté ahí. Y subiré la silla. ¡Pedro! Pedro, ¿estás ahí? Siento lo que hice. Traicioné nuestro juramento al traer aquí a Clara. No era mi intención. Sé que cogiste la silla de ruedas de Clara y la tiraste al arroyo. Y entiendo por qué lo hiciste. Quiero que sepas que no estoy enfadada contigo. ¿Sabes? Clara ya no necesita su silla de ruedas. Ahora ya puede caminar. ¡Ya camina! ¿Estás seguro de que ha sido Pedro? ¿Parecía un chico tan amable? Desgraciadamente tiene sentido, Clara. Añoraba a Heidi más de lo que decía. Tiene razón, señor. Y cuando nos vio esta mañana, pensó que queríamos hacérselo pagar. Probablemente. No lo he encontrado en el lago. ¿Y tú qué, viejo? ¿Has encontrado algo? ¿Clara camina? Sí. Lo siento, Heidi. ¡Oh, Pedro! Me gusta que estés aquí. ¿Por qué lo hiciste? Volví a hablar contigo, pero vi que te estabas divirtiendo con Clara. Y la silla de ruedas estaba ahí. Y yo quería que Clara se fuera para recuperarte. Vine aquí para evitar los problemas. Aquí los adultos no pueden encontrarme. No te preocupes, Pedro. Estoy segura de que lo entenderán. ¿Podemos ser amigos otra vez, igual que antes? Siempre seremos amigos, Heidi. Ahora tenemos que volver. Tu madre estará muy preocupada. Seguro que ha pasado algo horrible. No se desanime, señora. Heidi lo encontrará. La señorita Rottenmeier tiene razón. Heidi hace milagros. No puedo dejar de pensar que... ¡Mirad! Aquí están. ¡Pedro! Gracias, Heidi. ¿Estás bien? Estoy bien, madre. Siento haberme escapado así. ¿De verdad rompiste la silla de ruedas, Pedro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Es así como te he educado? No es culpa suya. Yo lo provoqué. Te perdono, Pedro. Yo te quité a Heidi. Y si puedo caminar, en partes gracias a ti. ¿No crees? Tienes razón. Dime, Clara, ¿vendrías conmigo y Heidi a la casita del árbol mañana a ver la puesta de sol? Bueno, hacemos una gran comida para celebrarlo y una sopa caliente. ¡Qué gran idea! Déjame ayudar. Y yo también. ¡Esto es precioso! Te lo dije, Clara. ¿Recuerdas? La mejor vista de todo el valle. Compartida con los mejores amigos. ¿Qué tal si hacemos el juramento los tres juntos? ¡Oh, sí! ¿De verdad? ¿Y yo también? Claro. Gracias, Pedro. Ahora repite conmigo. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años. Cada primavera aquí nos reuniremos. Y esta amistad jamás perderemos. Di do go, du gu do go. Y seremos Heidi, Clara y yo. Este es nuestro juramento solemne de la casita del árbol. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años. Episodio 39. La Edelweiss. Me encantan las montañas y me encanta correr. Ojalá el verano nunca acabara. Me gusta mucho echarme la siesta. Pero con vosotras por aquí es casi imposible. ¡Chicos! ¡Venid aquí! Vamos a verlo. El puente ya está casi terminado. Sí. ¿Qué te ocurre, Clara? Eso significa que pronto volveré a Frankfurt. ¿Recuerdas? Me iré al día siguiente de la inauguración. No te preocupes. Aún queda una semana para eso. Aún tenemos toda una semana por delante. ¿Ahora el puente es seguro, abuelito? Ven aquí, Heidi. ¿Cuándo se terminará? ¿Quieres hacerlo tú, Heidi? Oh, sí. Con cuidado, no te hagas daño. Bien hecho, Heidi. Acabas de terminar el puente. Oh, ¿de verdad, abuelito? Ya está terminado. ¡Oh, abuelito! ¡Es fantástico! La inauguración será magnífica. Una semana después. ¡Dorfleet! ¡Estamos en Dorfleet! ¡Dorfleet! ¡Tía Dete! ¡Sebastián! ¡Heidi! ¡Tía Dete! Oh, Heidi. Te he echado mucho de menos. ¿Cómo estás? Estás guapísima. Oh, estoy bien, tía Dete. Pero mira. ¡Dios mío! ¡Señorita Clara! ¡Está caminando! Sí, Dete. Todo gracias a Heidi y a Pedro. Su padre estará muy contento, señorita Clara. Señor Meyer. Es un placer volverlo a ver. Y felicidades por el puente. Hoy es un gran día para usted. Puedes llamarme Ernesto, Sebastián. Hola, viejo. Yo... Vamos, tenemos que ir a la cabaña. La abuela y el señor Seseman nos están esperando. Oh, mirad. Este es Pichí. El pájaro que salve con Pedro. Se acabó. Ven aquí. Deja que te oye. Queremos leche para el picnic. Oh, aquí ocurrirá un accidente. Estoy segura. Apostaría por mi madre, señorita Rottenmeier. Gracias. Heidi le ha enseñado cómo hacerlo. Vamos. ¿Preparada para dar un poco de leche, Diana? Tranquila, pequeña Diana. ¡Madre! ¡Estoy bien! Creo que he perdido la apuesta. ¡Abuela! ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? No, Clara, cariño. Estoy bien. Solo quería ordeñar a Diana. Pero ella se opone. A mí también me lo hizo la primera vez que lo intenté. Pedro, ordeñala. Así tendremos leche fresca para el picnic. ¡Enseguida! ¿Ha dicho picnic, señora Seseman? Oh, vete, Sebastián. Aquí estáis. Me alegro de veros. Sí, haremos un picnic en las montañas antes de ir a la inauguración. Es idea de Heidi y Clara. Será maravilloso. Sí, iremos al paso de Edelweiss para tener la mejor vista de las montañas. ¿El paso de Edelweiss? ¡Qué nombre más bonito! Hay Edelweiss allí. Nunca he visto una. Oh, seguro que hoy verás una. Incluso podrías llevarte una a Frankfurt para tener un recuerdo de las montañas. Pero las Edelweiss son flores. Si las coges, se mueren. ¡Qué gran idea! Gracias a esta cámara podremos llevarnos la foto de una Edelweiss a Frankfurt. Y la enmarcaré para la habitación de Clara. Aún no puedo creer todo lo que ha crecido Clara mientras ha estado cuidando de ella, señora. Su pequeña Heidi es un tesoro adorable. Me recuerda a su abuela en muchos aspectos. ¡Qué bonito día para un pícnic en las montañas! ¿Verdad, Dete? Yo quiero irme cuanto antes. Ni siquiera me ha hablado. Ya veo que no soy bienvenida aquí. Me gustaría recompensar a Heidi de alguna manera por lo que ha hecho por Clara, señor. ¿Recompensarle? ¿Cómo? Bueno, yo pensaba... ¡Abuela! ¡Señor Seseman! ¡Estamos aquí! ¡Deprisa! ¡Qué rápida eres, has sido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Esto es magnífico! ¡Bienvenidos a las montañas! ¡Es tan precioso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Bueno, ¿quién quiere ir a buscar a Edelweiss? Yo me apunto. Necesito a Edelweiss para mi dama. Lo mejor será que nos separemos y llamar a los demás si la encontramos. Yo iré con Pedro y Clara. Sebastián y Dete irán con el abuelito. Y la abuela irá con la señorita Rottenmeier y el señor Sesemann. Yo no iré, Adelaida. Puedo ver todas las montañas desde aquí y eso es todo lo que necesito. Y yo creo que haré compañía a la señorita Rottenmeier. Disfrutar de estas vistas desde aquí es suficiente para mí. Oh, pero abuela, será muy divertido. De verdad, cariño, estaré muy bien aquí. No te preocupes por mí. Está bien. Supongo que tendré que ir con otro grupo. Puede ir con Dete y Sebastián. Yo me quedaré. No, abuelito, no puedes. Tienes que ir y el señor Sesemann verá las maravillas de las montañas. Y también necesitamos un guía para encontrar la Edelweiss, señor. Está bien. Iré con vosotros. Vamos. Sé dónde encontrar Edelweiss. ¿Otro trozo de este delicioso pastel de arándanos? Claro. Muchas gracias. ¿Por qué se ha ido? Es normal. Las cabras montesas son tímidas y no les gusta que las molesten. Venga. Vamos a buscar una Edelweiss. Está allí. ¿Qué les ha pasado? La cabra montesa debe de haberlas pisado buscando comida. Vamos a buscar más. ¿Qué? Mira. Es una marmota. ¡Qué bonito! Es una familia entera. Vamos, hemos venido a buscar una Edelweiss. Oh, ¿no podemos quedarnos un poco a mirarlas? Las marmotas me gustan mucho. A mí también. Solo un poco, Pedro. ¡Ay! Me alegra ver que Heidi está tan feliz aquí. Siempre ha pertenecido aquí, Dete. Debía saberlo antes de llevártela. No todo el mundo necesita escapar a la ciudad. Yo no escapé, viejo. Fui a encontrar trabajo allí donde había. No me quedaba nadie aquí. Te viste quedarte. Es lo que hacen las familias, permanecer unidas. ¿Por qué dice eso ahora? Marchó del pueblo sabiendo que yo no podía mantenerme y hacerme cargo de Heidi. Nunca habla. Todo se lo queda adentro. ¿Cómo quiere que la gente se le acerque? Nunca te ha interesado lo que yo tenga que decir. Especialmente cuando te llevaste a Heidi a Frankfurt. Señor. No puede hablarle así a Dete, señor Mayer. No tiene ni idea de las veces que se ha culpado por eso. Mire a Heidi ahora. Ha aprendido mucho en Frankfurt. Y el señor Seseman ha sido como un padre para ella. Si no es más civilizado, iremos sin usted, señor. Las montañas son traicioneras. Y no conocéis el terreno. Puede que haya huido a la ciudad, como usted dice. Pero aún soy una chica de montaña. Estaremos bien. ¿Seguimos? Señor. Y esa se parece a la señorita Ruttenmayer. Todas las marmotas se parecen a gente de Frankfurt. ¿No te parece gracioso? ¿Podemos ir a buscar la Edelweiss ahora? Sé que no te parece divertido, pero cuando Clara vea a toda esta gente en Frankfurt, se acordará de las montañas y de las marmotas. Y no se sentirá sola. ¡Oh, mirad! ¡Es el viejo! No quisiera interferir en sus asuntos familiares, señor. Pero yo también perdí a un ser querido y sé que cada uno reacciona de forma distinta a la pérdida. No debería ser tan duro con DT. He perdido a mi mujer y a mi hijo Tobías, señor Seseman. Sé muy bien qué es el dolor. Razón de más para querer a la familia que le queda, señor. Aunque crea que ha hecho algo mal. Gracias por haber respondido por mí. Si un hombre no hace eso por su futura esposa, ¿quién lo hará? Y ahora, enseñémosle quién tiene suerte en el amor y encontremos la Edelweiss primero. Acabo de encontrar a la Edelweiss más bonita de todas. Tú. ¡Oh! ¡Mira! Creo que la he encontrado. No estoy segura de que esa lo sea. Y está muy alta, no la alcanzarás. Nada me impedirá conseguir la prueba de mi amor por ti. Voy a ver si realmente lo es. Prepárate para llamar a los demás para la fotografía. ¡Oh, cuidado! Estará resbaladizo por la nieve. No te preocupes. He sobrevivido a la frialdad de la señorita Rottenmeier durante años. Puedo enfrentarme a un poco de nieve. Es una Edelweiss. Y es muy bonita. Qué flor más maravillosa. ¡Cuidado! ¡Ahí arriba! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¡Sebastián! ¡Respóndeme! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Socorro! ¡Paparro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ya vamos! ¡Tía, vete! ¡Está ahí debajo! Niebla, vamos. Encuentra a Sebastián. Quédate aquí, Heidi. ¡Sebastián! Grita si puedes o dime si puedes ver el bastón. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Puedes ver el bastón? ¡Sebastián! ¿Puedes oírme? Niebla tiene muy buen olfato. Lo encontrará, tía Dete. Sebastián estará bien. ¡Sebastián! ¡Aquí! Creo que veo su bastón. ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Lo oigo! ¡Está por aquí! ¡Sigue hablando, Sebastián! Tengo que localizarte para poder sacarte. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Muy bien! ¿Puedes ver el agujero? ¿Llegas hasta él? Lo veo. Pero estoy atrapado. No puedo mover el hombro. ¡Se ha herido el hombro! ¡Tendré que sacarlo! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh, Sebastián! ¡Estaba tan asustada! ¿Estás bien? Solo un poco magullado, pero... ¡Sobreviviré! ¡Gracias, viejo! No pasa nada, Dete. No, sí pasa. Durante años le he culpado por la muerte de mi querida Adelaida. ¡Estaba equivocada! El abuelito hizo todo lo que pudo para salvar a mi padre, tía Dete. Fue un accidente. No puedes culparlo por eso. Lo sé, Heidi. Pero me dolía tanto que estaba ciega. Lo siento mucho, viejo. No debí dejarle solo. Ni haber apartado a Heidi de usted. Nunca debería haberle escuchado. Hiciste lo que tenías que hacer. Nunca te disculpes por ello. Has traído a Heidi de vuelta. Eso es lo importante. ¡Ah! Heidi. Mira. Debe de haberse arrancado cuando Sebastián ha caído. ¿Podemos replantarla? Es demasiado peligroso volver allí. Podemos replantarla aquí. Así podremos verla cada año cuando Clara venga por vacaciones. ¡Sí! ¡Buena idea! Y cuando la hayáis replantado en el suelo, yo podré tomar una bonita fotografía. ¡Ja, ja, ja, ja! Y sin más dilación, creo que es hora de celebrar y conmemorar a aquellos que sin su trabajo, esta obra de arte no habría culminado. Por favor. Ernesto y Tobías Meyer. ¡Muy bien hecho! ¡Enhorabuena! Será suerte a nuestro pueblo. ¡Es genial! ¡Se lo merecen! Estoy orgullosa de ti, abuelito. No hay para tanto. ¡Oh, cállate, Alda! Ya está bien. ¡Mmm! ¡Oh, silencio, por favor! A partir de este momento, declaro el puente de Ernesto y Tobías Meyer inaugurado para mejorar las rutas comerciales de nuestro querido Valle. ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! Gracias, eso es todo. ¡No! Gracias por darle al puente el nombre de mi familia. Especialmente por el nombre de mi abuelito. Sé que muchos lo habéis juzgado durante años, pero el abuelito es el hombre más amable que jamás haya conocido. Y seguro que mi padre Tobías estaría de acuerdo. El abuelito me ha enseñado mucho y estoy contenta de que hoy, gracias a este puente, nuestra familia podrá empezar una nueva vida. Maravillosa. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien dicho, Heidi! ¡Felicidades, Heidi! ¡Qué bonito! ¡Bien hecho! Está muy bien construido, sin ninguna duda. Enhorabuena, señor Mayer. Tengo que decirle que nunca dejaré que a Heidi le falte de nada en toda su vida. Ah, señor, no es necesario. Sí, lo es. Tiene usted una nieta maravillosa, señor, y me ha devuelto a mi hija. Siempre estaré en deuda con ella. Una foto de familia delante de la placa, por favor, para el periódico de Mayenfield. ¡Un momento! ¡Tiene que ser toda la familia! Muy bien, quietos. Cien. Tiene que ser la familia del mundo. ¡Buen puesto! ¡Adiós! Tiene que ser la familia.